Hola amigos bienvenidos, la selección mexicana estuvo cerca de concretar un ridículo internacional pues estuvo segundos de no haber conseguido su pase directo a la próxima edición de la Copa América. El cuadro comandado por Jaime Lozano ganó por 2 a 0 en tiempo regular pero en la tanda de penales impuso por 4 a 2 a los catrachos para llegar al torneo continental del próximo año. Bueno amigos, a continuación, hondureños furiosos tras perder ante el tricolor. Hay un tremendo malestar, una cólera, una impotencia que sentimos de creer porque yo creí en la previa que con lo del VAR y con la tensión que iba a haber para el partido no íbamos a tener que señalar a un árbitro y me equivoqué. Me equivoqué porque ha sido así, llevaron al límite a México. México clasifica de una forma vergonzosa, penosa. No hay motivos para que ellos anden festejando, al contrario. Deberían de pedir perdón. Ellos deberían de pedir perdón. El viernes Honduras lo superó y hoy creo que hicieron un partido titánico con todas las circunstancias alrededor del encuentro. Hay que destacar a Malagón porque fue clave para que Honduras no marcara. Honduras tuvo un par de opciones en el primer tiempo. La segunda parte le saca un gran cabezazo a Lozano. Y cuando nos marcan al 101, cuando ya había dado nueve minutos el bárbaro de Barton. No, no puede ser. Estábamos en la transmisión en el fútbol a fondo y todavía dije, bueno, un minuto más que generalmente a veces dan, todavía hasta el 100, pero hasta el 101. Es un descaro total. Parecía que sí, que era hasta que México marcara y lo hizo. No se le puede quitar méritos, pero el partido debió terminar antes. No hay ninguna justificación y debería ser investigado Barton. Debería ser investigado, deberían levantar voces, levantarse las voces en CONCACAF, pero lo dudo que lo suceda, o en la FIFA. Pero el mundo entero lo aprecia, el mundo entero lo condena y ya queda en la historia de Barton. Una mancha que no vamos a olvidar y para México también, una más en la historia de de México. Lo bueno es que hay varios, varias voces internas que lo señalan, pero no va a cambiar nada. México clasifica llevar todavía los penales a otro premio, o sea, hasta llevarlo hasta los penales con el golpe anímico, con lo que corrieron en tiempos extra. México no hizo nada, no hizo nada en más de tres, porque también dieron todavía minutos extra en los tiempos extra, dieron más minutos extra. No hizo nada México. Debemos de estar orgullosos de los jugadores hondureños, del trabajo que ha realizado en esta serie. Creo que llevaron al límite a una selección que llegaba como favorita, que tiene muy buenos futbolistas, eso sí, pero que Honduras no les permitió desarrollar el juego que pensaban, los retrató, los exhibió, y Honduras debería estar clasificada a la Copa América después del gran trabajo que hizo. Pero la vida es injusta, la vida es injusta, el fútbol también en ocasiones lo es, y más cuando hay personas maliciosas, cuando hay personas que hacen o que tometen este tipo de decisiones y no hay consecuencias. Salvo que me callen la boca los de CONCACAF y haya consecuencias contra Barton, pues me voy muy decepcionado, me voy muy decepcionado, me voy muy decepcionado con lo que ocurrió hoy con el arbitraje, pero no con los jugadores de Honduras, hay que atenderlos, hay que apoyarlos y confiar que de acá en adelante vendrán mejores momentos. Pero me uno al sentimiento que debe tener todo el pueblo Catracho, Edgar, me imagino que las redes sociales se están expresando al respecto y acá estamos cerca de la medianoche en Honduras con un sentimiento avidulce, repito, por lo que ocurrió y me imagino lo que deben de sentir los propios futbolistas, los muchachos que corrieron tanto, que aguantaron tanto para perder de esta forma. Ya lo deben ir al final en los penales. Ante todo ello, prensa centroamericana critica el partido entre México versus Honduras, señalando que es un robo y que favorecieron al equipo de Jaime Lozano. Bueno, Grant, coméntanos qué opinas de lo que dijeron estos periodistas y además suscríbete hasta tu canal Gol México. Hasta la próxima.